qué tal amigos cómo están espero que muy bien bueno vengo acá a contarles un poquito lo que fue un conciertazo realmente cuando digo conciertazo es con todas las letras ya le doy la calificación al concierto si le tuviese que dar una que normalmente pasa al final y no suelo darle calificación al concierto pero este fue un show de 10 hermano realmente los las pequeñas críticas que tengo no son es bueno son como para la banda pero no tienen nada que ver estrictamente con lo musical así que la experiencia del concierto fue realmente fabulosa me estoy refiriendo el show que dio hack en la banda de rock metal progresivo británica el pasado 3 de octubre en el teatrito de la ciudad de buenos aires bueno un concierto que ya se había anunciado hace varios meses forma parte del tour que está haciendo hacking ahora latin american fauna expedition por supuesto con motivo de presentar su más reciente álbum de estudio o canciones del mismo fauna editado en marzo de este año aunque del disco que más tocaron es de otro pero bueno no voy a caer tanto en spoilers de si voy a nombrar algunas canciones pero no voy a nombrar todo el set list tampoco por si no se lo quieren espoilear pero bueno en el caso de que sean de otros países por ejemplo no se son de chile y están viendo esto calculo que va a salir hoy 4 que lo estoy grabando o mañana 5 a más tardar bueno sáquenlo son de méxico lo mismo y etcétera no así que bueno llegué al teatro más o menos a las 19 40 un evento producido hay que aclarar por california sun y hell noise booking también hp prensa gracias por la invitación al concierto y bueno entramos al poquito tiempo empezó a tocar una banda de la zona sur del gran buenos aires llamada temeria no yo ya una crítica que le he hecho a california sun en el pasado es que las bandas soportes a veces no encajan mucho con el estilo musical planteado por el acto principal en este caso tampoco encajó digamos prácticamente nada no estamos hablando de jacquen que es un rock metal progresivo con mucha sutileza muy delicado con algún que otro momento pesado por supuesto pero y con temeria estamos hablando de un acto de metal moderno con mucho groove mucho no metal cosas de metal core también rap que bueno mucho pero si digamos se puede establecer una suerte de nexo entre lo moderno jacquen es una banda de rock rock metal más moderna con alguna atención nostálgica y bueno por ahí por ahí no sé con con los momentos medio gente que es eso alguna alguna línea se puede trazar más allá de eso el show de temeria fabuloso acá los pude ver bien con mucha atención y me encantó el show realmente muy poderoso dos vocalistas los dos hacían como mixtura de voces harsh y limpias y son esas voces limpias un poco más melosas ponele de lo que es el metal core pero las voces rotas sobre todo del violero era una locura hermano la potencia con la que sacaba los guturales tremendo gran batero la verdad que un gran sonido a veces las bandas soportes que suelen ser un poco las más bueno las que terminan pagando los platos rotos como quien dice por el tema de que por ahí no llegan a probar a tiempo no tienen el sonido ideal no pero en este caso temeria la verdad sonó muy muy bien me fui muy me quedé ahí no obviamente pero terminó el show y me quedé muy conforme con su presentación la verdad que bueno ojalá tenga posibilidad de verlos pronto en algún otro otro show en algún contexto que se dé la posibilidad ahora acá viene una de las pequeñas críticas que quiero hacerle a jaquen amigos de jaquen si están viendo este vídeo te imaginaba ya en el review yo iba con toda la predisposición de comprarme una remera camiseta polera como sea que le digan en su país de jaquen no la idea era comprar una remera de fauna normalmente las bandas cuando tienen un disco nuevo en muchas ocasiones sacan merch con la tapa del disco verdad es suele ser algo bastante bastante común bueno en esta ocasión no solamente no había merch de fauna sino que realmente el merch está bastante feo y mucha gente se lo compró obviamente esto es cuestión de gustos también lo que es por ahí para mí es medio feo para otra persona es una delicateza y está muy bien pero era un logo medio dorado con una medusa no hay cosas así que la verdad me pareció me parecieron remeras despojadas de vida no yo quería la remera con el arte de etapa de fauna hermano y no 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 la pude conseguir así que no sé la verdad me hubiese gustado que jaquen le invirtiese un poco más al merch ahí y que trajera a una propuesta un poquito más variada tal vez o bueno algo nunca o sea vos sacas un tremendo portadón de álbum no como es la portada del fauna que está llena de detalles es una maravilla buenísima le podés poner atrás las fechas de la gira incluso para hacer la remera algo más memorable no pero por qué no 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 lo hacen no si es un portadón pero bueno esa fue mi queja un par de personas también estuvieron mencionando eso que el march estaba medio medio pobretón en cuestión de diseño no en fin bueno muy puntual en esta ocasión también california sancho le también anteriormente le he criticado en algunos shows que los shows arrancaban muy antes de tiempo en ocasión banda soporte relojito jaquen relojito arrancó a las 9 como estaba pactado el concierto salió jaquen a escena y acá arrancó la delicia hermano una maravilla de concierto lo que se sonó jaquen voy a sacarme la única crítica que es muy leve o sea nada que ver por ejemplo a lo del merch que dije hubiese metido un poco más de visuales no la pantalla del fondo decía jaquen estaba como entre entre la maleza y digamos el el pasto y las flores de su de su de la portada de su disco del fauna y eso no cambió en todo el show ahí por ahí me hubiese gustado ver alguna que otra visual distinta ya que tener una pantalla y podrían haber aprovechado no sé poner alguno de sus videoclips algún visualizer no algo no sé algo más pero pero bueno realmente la atención estaba puesta en cada uno de los músicos de esta banda porque se tocaron absolutamente todo hermano arrancaron con la verdad que estoy pensando que este review no no va a ser tanto sentido si no mencionamos las canciones que tocó jaquen o al menos alguna de ellas así que si no quieren spoilers salgan sé porque si voy a estar mencionando algún que otro tema no taurus fue la primera un tema bueno de los más directos que tenemos en el disco fauna no cortito con este alguna que otra disonancia también pero que ya empieza a mostrar a la banda desplegando todo su virtuosismo sobre todo a rey here en el batero que es un monstruo los fils de batería que metía los arreglos el chabón no se quedaba quieto o sea una barbaridad lo que estaba tocando richard henshall por supuesto en guitarra un laburo fantástico peter jones en teclados obviamente la voz de ross jennings el tipo una versatilidad total en casi todo momento con su voz así bueno muy típica de un vocalista de progresivo de los 70s con un lindo registro lleno de los agudos voz un poquito más de pecho en algún que otro tema que tiene guturales metió unos muy buenos guturales y tenía un muy buen muy buen feeling con la gente no para mí el primer tema que realmente o la primera seguidilla de dos canciones que realmente me dieron en el pecho y me quedé así realmente anonadado mirando todo lo que hacía los músicos fueron sempiternal being también del nuevo disco y cockroach king de the mountain que de mountain fue un disco relativamente bastante revisitado dentro de todo primero había sonado in memoriam por ejemplo pero cockroach king creo que se llevó el oro en relación a una de las primeras canciones realmente largas del show y a las cual a la cual la gente respondió de forma increíble también coreando no poco tardaron en aparecer los primeros ole 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 haken no y la banda estaba estaba en su salsa no no fue una interacción sumamente digamos que no fue que todo el show la banda estuvo hablando con el público en ocasiones muy contadas por ahí 34 veces fue que ross se dirigió a la audiencia que obviamente mostró su gratitud por haber podido regresar a buenos aires creo que el último yo había sido en 2019 pero bueno el público la verdad que entregó mucho no y acaba otro punto que yo quería mencionar es que realmente la convocatoria estuvo muy buena yo digamos había tenido la posibilidad de ir a ver una banda de metal progresivo hace un mes al teatrito que había sido calíbulas horse el show fue muy bueno muy bueno pero la convocatoria lamentablemente no había acompañado no había mucha gente en el concierto y bueno haken obviamente es una banda bastante más conocida que calíbulas horse pero digamos al haber tanta oferta de conciertos actualmente en todo el mundo pero acá estamos en argentina hablando de argentina yo decía bueno no sé cómo le irá a haken antes se habían tocado en group lo bajaron al teatrito por ahí no esperan tanta gente y la verdad que el lugar estaba explotado explotado no te voy a decir sold out que no cabía ni un alfiler no o sea había un poquito de lugar atrás pero estaba abarrotado man o sea realmente mucha gente se congregó para ver a haken este 3 de octubre interpretando el fauna y más temas suyos no love by también una canción así para bajar un poquito las revoluciones de hecho ross la describió como una canción de amor y siempre digamos se se notaba bueno el cantante subía y bajaba del backstage muy a menudo conforme se iba desarrollando el concierto y dejaba o sea para mí la razón por la cual él se va es para que la gente le preste el 100 por ciento de su atención a la sección instrumental de este de esta banda no todo lo que es bajo teclados batería bueno guitarras por supuesto no realmente era un espectáculo hermano era un espectáculo cockroach king por ejemplo los arreglos no lo que fueron todas las partes de messiah complex que si tocan las cinco partes de messiah complex al final del show o sea ajustadísimo no man o sea después en los temas más metaleros tipo prosteric también una banda que tiene una pegada metalera tremenda cuando la tiene que demostrar y yo digo a veces tengo pensamientos flasheros cuando estoy haciendo algo viendo un show y en este concierto en este concierto dije che si yo digamos con los conocimientos musicales que tengo yo no de todo yo por el que toco me defiendo muy levemente la batería de la guitarra y soy un cantante de ducha no el rol de qué músico de haken me gustaría tomar para quedar menos en evidencia de que no puedo tocar ni la mitad de lo que están tocando estos pibes no si yo me tuviera que teletransportar ahora al escenario y ocupar el rol de alguno de estos músicos cuál ocuparía yo dije bueno capaz el teclado no el bajo que no están despuntando mucho hubo un momento de teclado y bajo medio yacero de sinergia que tuvieron los vagos que yo dije no a esos dos no voy no 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 es que realmente una banda que se entiende tan bien tan bien ensayada tan prolija con la vestimenta bueno algunas camisas floreadas de manga corta a la fauna no evidentemente sea todo muy muy bien pensado muy bien preparado un tema que realmente fue emotivo fue celestial elixir esa canción del aquarius es maravillosa realmente lo que sonó un tema que te pasea por todos lados una intro un poquito más calmada la voz de rosa y es dulce este y te penetra el alma realmente de lo que es el canto de haken ahí y todos los arreglos musicales por supuesto que tiene la canción no vi un par de personas irse yo ya había visto el set list la bueno cuando terminó esta canción celestial elixir que fue la despedida la primera despedida varias personas se fueron era un día medio feo en buenos aires yo cuando llegué al concierto digamos llegué con un poco de lluvia a la vuelta no me volví sin lluvia pero pero bueno y ya se iba haciendo eran estaban 10 40 de la noche más o menos no al día siguiente es día hábil pero bueno yo sabía que se venían este todas las partes de messiah complex no del virus y me hubiese gustado a un par de personas que vi irse decirle che esperen quédense no este tipo hay escena post créditos y bueno estuvo muy ajustada también la parte de messiah complex la gente entregadísima también y bueno nada tengo que repetir fue una experiencia fabulosa el hecho de ver a haken ayer para mí esto creo que ustedes lo van a ver el 5 de octubre en el en el teatrito realmente un sonido buenísimo buenísimo este acá acá te das cuenta de bueno que digo los lugares y bien si bien hay mejores y peores lugares obviamente no es lo mismo ver a haken que es una banda de rock metal progresivo con mucho espacio también para respirar y todo que ver una banda de de esto black metal que está todo el tiempo al taco no y que por ahí digo el sonido se puede empastar un poco más pero haken en los momentos más gruberos y donde había más vivir y tampoco se empastaba no de excelente sonido muy bueno muy bueno boludo muy bueno sumado a la enorme musicalidad en la respuesta del público creo que se generó un clima fantástico en el concierto de haken que para mí lo posicionan en mi top 3 de conciertos del año sin lugar a dudas fabuloso show de haken en el teatrito espero que si son de otros países tenga la oportunidad de ir a ver a haken y que cuando vuelvan si no los vieron y están viendo este vídeo de casualidad son de argentina tenganlo en cuenta porque realmente ha de ser de las mejores bandas modernas del prog en la actualidad y con un talento indiscutible muchas gracias por el vídeo a todos gracias de nuevo a hp prensa california son gel noise por la invitación al evento y nos vemos la próxima con más contenido acá en el cuartel del metal saludos para todos chau chau hasta luego